Estas loca y me gusta Estas loca y no te importa nada Yo sé que me decebes Que fuera no es igual Y sé también por qué podés ocultarte Estas loca y me gusta Estas loca y no te importa nada Yo sé que me decebes Que fuera no es igual Sé también que podés ocultarte Sé también que podés ocultarte Sé también que podés ocultarte Sé también que podés ocultarte